y lo estamos haciendo valer porque hemos descubierto después de décadas que esos bancos estaban pagando una serie de bonos y de beneficios a sus autogerarcas que en el caso de Costa Rica, en algún caso, representan beneficios para más o menos mil personas equivalentes a todos los supuestos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la reparación de cáncer. Sin que haya habido criterios claros según la Confederación General de la República de cómo se estaban definiendo esos cruces con salarios que claramente excedían ya no solamente los nacionales, sino también criterios internacionales para empresas privadas, no para bancos públicos, que tienen otra lógica, aunque deben hacer plata, deben ganar y no pueden ser manejados como una institución calentiva, un negocio, pero que tienen que tener una lógica distinta precisamente por la naturaleza que tienen y el papel que puede actuar en ese modelo. Bueno, así como es en las nuevas empresas. Entonces, estas empresas no son las que generan desarrollo en un sentido físico cada vez...